Hablamos de la inflación pronosticada para este año 2019 y lo que se animan a dar algunas consultoras de la República Argentina una inflación que rondaría el 30%. La consultora Ecolatina estableció que la inflación anual superaría el 30% en 2019, impulsada por el aumento de los servicios públicos, las paritarias, la incertidumbre electoral y por supuesto los movimientos de la moneda verde, el dólar. En este sentido aseguraron que si bien la reanudación del proceso paritario se va a dar en gran medida en el segundo trimestre, ya se están poniendo en marcha cláusulas gatillo y también de recomposición salarial que tendrán un impacto en los primeros meses del año. Algunas consultoras se animan a hablar de una inflación del 30% y algunas otras que lo podría superar.